Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. El clásico del Pacífico terminó en empate 0 por 0. Partidazo aburridísimo con el perdón de los fanáticos chilenos y peruanos. El juego estuvo enmarcado en múltiples faltas por parte de los dos equipos, en donde se mostraron cuatro tarjetas amarillas. Sin embargo, el duelo por la Copa América tenía un referente especial y era el actual técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, quien fue anteriormente entrenador de Perú por 7 años y que ahora tuvo que enfrentarse a su antiguo equipo, a quien llevó a un mundial tras 36 años de sequía. Al finalizar el encuentro, Ricardo Gareca no dudó en felicitar a Jorge Fosati, entrenador de Perú, quien apenas lleva meses al frente de la selección peruana. El histórico entrenador argentino le dijo al seleccionador de la bicolor, muy bien, lo vas a acomodar, mientras se abrazaban en el terreno de juego. La tabla de posiciones del grupo A deja primero a Argentina con 6 puntos, segundo a Perú con 1 punto, tercero a Chile con 1 punto y última es Canadá con 0 unidades. Así reaccionó la prensa suramericana al empate entre Chile y Perú. El diario Az para Chile escribió, un tropiezo inesperado. Chile no pudo ante un rocoso elenco de Perú que neutralizó bien los embates de la roja. Luego de buenos aprontes, la era de Gareca tuvo su primer golpe. El equipo nacional volvió a pecar de poca eficiencia ofensiva y no pudo ante un Perú que apostó por contener más que crear y que logró su objetivo. Todo acabó en un magro 0 por 0 que dejó a Chile con un sabor muy amargo de cara a lo que se viene frente a la selección argentina. El diario La República de Perú escribió, En un partido intenso, Perú y Chile empatan sin goles por la Copa América. Los dirigidos por Jorge Fosati llegaron hasta el AT&T Estadion en Texas con el objetivo de sumar puntos y así lo consiguieron. Pese a que en un principio se vieron superados por los de Gareca, se acomodaron bien en el campo de juego y terminaron la segunda mitad con mejores sensaciones. El diario Olede Argentina escribió, Perú y Chile igualan sin goles en accidentado partido con lesiones en Texas. La rivalidad de Chile y Perú es bien conocida en Sudamérica. Mucha historia detrás que siempre se hace presente una vez que estos se enfrentan en un partido de fútbol. Este viernes, Texas fue testigo de ello. Ambos equipos llegaron con más ganas de hacer daño al rival, aunque no precisamente con goles. Las faltas y las lesiones fueron las protagonistas en el AT&T Estadion de Arlington. El diario Antena 2 para Colombia escribió, Perú y Chile no se sacaron diferencias. Como era de esperarse, esto era una guerra desde antes de que el juez central diera inicio al compromiso por el cara a cara de Ricardo Gareca, entrenador de Chile con sus ex dirigidos de Perú. El cuadro peruano vivió con tensión el enfrentamiento ante una estratega que llevó a un mundial a Perú tras 36 años de ausencia. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.